Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar de un tema muy importante En lo que respecta a la salud Sobre los plasmas ricos en plaquetas Para ello tenemos a Alejandro Díaz El fisioterapeuta Pues nos va a hablar un poquito En qué consiste Pues digamos el plasma rico en plaquetas Buenos días Buenos días Darlene Muchas gracias verdad A todo el equipo de Canal 12 Siempre por recibirnos Y permitirnos verdad Llegar a la audiencia que nos ve en casa Y compartir información importante Sobre la salud verdad Como bien mencionabas Todos necesitamos cuidarnos verdad Para estar bien, sentirnos bien Y vivir una vida de calidad verdad Una buena calidad de vida Bueno coméntanos un poco Sobre pues este importante tema Que debemos de tomar en cuenta Claro que si Bueno el plasma rico en plaquetas Es uno de los tratamientos Mínimamente invasivos Que se hacen en fisioterapia Y en ortopedia Van de la mano En los casos de lesiones tendinosas O también de gaste articular Que le llamamos comúnmente Que es la artrosis Es básicamente cuando el cartílago Que protege las articulaciones Se desgasta Se va erosionando con el tiempo Y esto provoca inflamación Por ejemplo en las rodillas Dificultad para caminar Dificultad para subir y bajar gradas ¿Verdad? Aquí estamos viendo Varios modelos anatómicos Que son de los más comunes Digamos que podemos ver En la práctica clínica Pero articulaciones Tenemos en cualquier parte del cuerpo Entonces el plasma Nos va a ayudar A tratar este tipo de problemas Ahora digamos ¿En qué momento La persona pues Tiene que darse cuenta Que necesita de esto? Digamos ¿Hay algunos síntomas Para digamos De las enfermedades Que cabe mencionar Y que pues Que sepa Que requiere de esto? Claro que sí Por ejemplo Algunos de los síntomas Es un dolor Incapacitante Muchas veces Es decir El paciente No puede estar mucho tiempo de pie No puede estar incluso Mucho tiempo sentado Porque al estar flexionada La rodilla Por ejemplo Vamos a tomar el ejemplo De la rodilla Tenemos algo de presión ¿Verdad? Al tener esta flexión Y también el paciente Puede tener incluso Dificultad para dormir Entonces Todas estas cosas Son un deterioro O forman parte De un deterioro En la calidad de vida Del paciente Y se tienen que tratar Con fisioterapia Pero también complementar Ese tratamiento Con el plasma Rico en plaquetas Básicamente Lo que hace el plasma Es ayudar En la regeneración De los tejidos ¿Verdad? Sean estos ligamentos Sean estos huesos Sean estos tendones O también cartílagos Articulares ¿Verdad? Vamos a tomar acá Por ejemplo La rodilla Y entonces Acá Nosotros estamos viendo Los meniscos Pero debajo De los meniscos Tenemos cartílagos Que es aquel Que ayuda A que no No roce Hueso Con hueso ¿Verdad? Y que no se desgasten Las carías articulares Entonces Eso nos permite A nosotros Tener la correcta Movilidad ¿Verdad? En las articulaciones Esto es lo que nosotros Vamos a tratar Con el plasma Rico en plaquetas Ahora Digamos ¿Cómo es la aplicación De este? Claro Bueno La aplicación Es bastante sencilla Nosotros extraemos Una porción De la sangre Del paciente ¿Verdad? Más que todo Pues Por las venas Principales Acá Y son porciones Bastante pequeñas Luego Esas Se ubican En una máquina Como la que tengo acá Que es una centrifugadora Y esta centrifugadora Básicamente Es como un tambor ¿Verdad? Que gira Más o menos A 3500 revoluciones Por minuto Y eso Hace que la sangre Se divida En distintos Estratos ¿Verdad? En un tubito de ensayo Similar al que tenemos acá Y aquí Vamos a ver Que la sangre Está roja ¿Verdad? Toda roja Luego la metemos La centrifugamos Es decir La máquina gira ¿Verdad? A 3000 revoluciones Por minuto Y luego Vamos a ver Que la sangre Se torna De distintos colores Abajo Va a quedar Un poquito Más roja Y arriba Un poquito Más amarillenta Entonces A la mitad Del tubito De ensayo Nosotros Vamos a encontrar El plasma Enriquecido En plaquetas Eso es También conocido Como factores De crecimiento Y eso es Lo que nos ayuda A nosotros A regenerar Los tejidos ¿Verdad? Entonces Básicamente Un tratamiento Autólogo Es decir Que el propio Cuerpo Produce Eso que nosotros Vamos a aplicar Como un tratamiento Médico Ahora ¿Estos tipos De tratamiento Digamos Se realizan Por diferentes Sesiones? Claro Se realiza Entre 3 y 4 sesiones Ideal 4 sesiones Una sesión Una sesión Por semana Luego El paciente En cada sesión Debe de cuidarse Evitar Esfuerzos físicos Muy grandes ¿Verdad? Por ejemplo Si practica deporte Tiene que hacer Una pequeña pausa Hasta que termine El tratamiento Lógicamente Va a depender Del grado De lesión Cuanto tiempo Va a descansar Después de todo El tratamiento Y complementar eso Pues muchas veces Con fisioterapia Ahora Depende Digamos Varía su tratamiento Dependiendo Del problema O de la afectación Del lugar De la parte Digamos De los huesos Si De hecho Que no se puede Aplicar ¿Verdad? A ojo cerrado ¿Verdad? Se tiene que hacer Un estudio Se tiene que hacer Una consulta De ortopedia Para que En este caso El especialista Revise Si el paciente Es candidato Para este tratamiento Por ejemplo Si el paciente Tiene un desgaste Articular Demasiado avanzado Que es el grado 4 Muchas veces Se le explica Al paciente Que el efecto Puede ser Bastante pequeño ¿Verdad? A veces Hay pacientes Con grado 4 De desgaste Articular ¿Verdad? Estamos hablando De artrosis En rodillas Por ejemplo Pero pueden ser En otras articulaciones Entonces El paciente Va a tener O un resultado Pequeño O un resultado Regular ¿Verdad? Pero ¿Cuándo es más efectivo? Cuando tenemos Entre el primero Segundo Tercer grado De desgaste Articular Por ejemplo Si tenemos Un tendón Que tuvo Una tendinitis O una tendinosis Si nosotros Creemos Que una tendinitis Creemos Que una tendinosis Que tendinitis Es más leve Tendinosis Es un poco Más serio La lesión Pero si el paciente No se revisa Tal vez no es Eso lo que tiene Sino una ruptura Completa del tendón Entonces ya no es Cuestión de Solo decir Quiero llegar A la clínica Y que me pongan Plasma No Primero hay que pasar Por una consulta Con ortopedia Para evaluar Si el paciente Es candidato A este tratamiento Ahora Digamos Una vez El paciente Pasó Todas sus facetas Sus sesiones ¿Se puede volver A repetir esto O ya de una vez Digamos Quedó por decirlo así Y acurado Ya no requiere Bueno El tratamiento Es efectivo Más o menos Por un año ¿Verdad? No se puede realizar A cada rato Se realizan Esas cuatro sesiones Y se descansa Entre seis meses Y un año ¿Verdad? Preferiblemente Un año Si tenemos Un buen resultado Es probable Que el paciente No lo necesite Por más de un año ¿Verdad? El tratamiento Pero Eso tiene que ser Evaluado también Por ejemplo Si fue un tendón El que estábamos Realizando el tratamiento Hay que hacer Un ultrasonido De partes blandas Para saber Si ese tendón Ya está en mejor condición O si todavía le falta Y tenemos que repetir El tratamiento Ahora Mientras se lleve a cabo Estos procesos ¿Hay algunos síntomas Que le da A la persona O no se siente Normal Solo se le hizo Sus sesiones Y lleva su vida Normal Por decirlo así Bueno Puede presentar Un leve dolor Y nosotros queremos Que el paciente También repose Un poco ¿Verdad? Porque es un tratamiento Mínimamente invasivo Básicamente Una inyección Por ejemplo Dentro de la rodilla O dentro del hombro Pero No quiere decir Pues que Vamos a realizar Cualquier tipo De movimiento Solo porque Fue una inyección Como cuando Muchas veces Nos ponen Por ejemplo En la nalga Porque ¿Qué es lo que Buscamos acá? Que el plasma Rico en plaquetas Permanezca por un tiempo En la zona Que no lo movilicemos tanto Porque incluso Lo podríamos drenar Es decir Si movemos mucho El hombro Y me infiltraron En el hombro En este caso Me pusieron plasma Entonces yo voy a Movilizar ese plasma Y el plasma No va a quedar El tiempo suficiente Para hacer su trabajo Entonces se recomienda Que por lo menos En 72 horas El paciente No haga mayor Esfuerzo físico Del que Absolutamente necesario Pues cosas Sencillas En la casa Ahora Digamos Esto se puede aplicar Con otro tipo De enfermedad En otras partes Del cuerpo Si de hecho También se aplica En la estética Por ejemplo Y la estética Se puede aplicar En el rostro Se puede aplicar En otras partes Del cuerpo Para rejuvenecer La piel O frenar El envejecimiento ¿Verdad? Está bueno eso Si Yo sé que eso Te interesa A todos creo Si Claro que si Si Y en este caso Digamos Esta persona Igual Son los mismos Procedimientos También O ahí varía Por lo que es El rostro Digamos En este caso Si Varía Verdad Varía Por ejemplo El tipo De jeringa Que se va a ocupar Porque la piel Del rostro Es mucho más fina Tampoco necesitamos Penetrar tanto Porque son Profundidades Muy pequeñas Versus Por ejemplo Infiltrar O inyectar Una rodilla Entonces Si Este Varía bastante En este caso Es terapéutico No estético El tratamiento Que estamos hablando Pero Si tiene sus variantes Es importante Que se realice También con una persona Que maneje El tema ¿Verdad? Si Ahora en este caso Digamos Para la aplicación De la persona Que tenga problemas En la rodilla Es por edad Si es Digamos Un menor De 18 15 Una persona Adulta ¿En qué momento Se aplica Esto? Bueno Por lo general La persona Que es candidata Para este tipo De tratamientos Puede ser De 21 años En adelante Según el tipo De lesión Que esta persona Presente Porque Muy poco ¿Verdad? Tenemos la necesidad De que en un infante O en un adolescente Llegar a estos tratamientos Porque Tiene un sistema Digámoslo así Natural ¿Verdad? Por su juventud Por su edad De regeneración De los tejidos Muy rápido ¿Verdad? Si Ahora que yo tengo No voy a decir mi edad La edad que tengo Si recibo un golpe En la rodilla No me voy a regenerar De la misma forma Que lo hacía Hace 10 15 años ¿Verdad? Bueno Casi tengo 15 años Entonces casi bebé Ya casi cabemos Sí Entonces La regeneración En una persona Muy joven Es bastante rápida Bastante natural A veces solo con reposo La persona De 40 años En adelante Es La persona ideal Para recibir Estos tratamientos Es bueno Que manejemos Ese dato ¿Verdad? De 40 en adelante Porque La persona tal vez dice Bueno Pero yo estoy joven No necesito ese tratamiento Porque si Una persona de 40 años Se siente joven Tiene energía Pero Ya es candidato Para que Esa articulación Por ejemplo No se deteriore Con el tiempo Ahora ¿Y qué tanto Digamos Las personas Conocen Sobre Pues el plasma La importancia Digamos O Hasta que ya va Donde el especialista Es el que te sugiere Te dice Que Tienes que utilizarlo Que es útil ¿Cómo estamos En este caso? Bueno Ya las personas Están conociendo Más de este tema ¿Verdad? Algunos Están aplicando El plasma Incluso Como Estábamos mencionando En la parte estética Pero No solamente En la parte estética Sino también Para el área De la salud Cuando Hemos hecho Otros tratamientos Y no hemos tenido Un buen resultado Es importante Que el médico Si bien Es cierto Que tiene que buscar La mejoría Del paciente A veces Con los recursos Con los que cuenta Y no en todos lados Por ejemplo Se hace el plasma Rico en plaquetas Pero Si ya hemos hecho Por ejemplo Fisioterapia convencional Muchas veces Si el daño Es mucho ¿Verdad? Del tejido Entonces nosotros Necesitamos Una ayuda extra Y que mejor Que un tratamiento Que el propio cuerpo Lo genera ¿Verdad? Es algo que el cuerpo No va a rechazar Porque es de nuestro cuerpo ¿Verdad? Entonces Si las personas Ya van conociendo Y muchos médicos Están aplicando En clínicas Sanarte ¿Verdad? Estamos aplicando También este tratamiento Para que el paciente Se recupere más rápido Y tenga una mejor calidad De vida En este caso También lleva Su evaluación Primera Como decía Antes Claro Así es Así es Tiene que ser evaluado A veces Lo evalúa El fisioterapeuta Si miramos Que es necesario Este tratamiento El paciente Tendría que pasar Con el ortopedista Y luego El ortopedista Evaluar Si el paciente Es candidato A este tratamiento O de una vez El paciente Puede también Buscar Al ortopedista ¿Verdad? Con nosotros En clínicas Sanarte Y luego Pasar por El tratamiento De plasma ¿Estoy acompañado De otros tratamientos? Ya decía La fisioterapia Así es Nosotros Podemos tener En el cuerpo ¿Verdad? Si tenemos Una lesión Por ejemplo En la rodilla No es solamente Inflamación No es solamente Desgaste internamente Y solo nos tenemos Que quedar acá En esta zona No tenemos No tenemos No tenemos que Trabajar Por ejemplo Los músculos De más arriba Del muslo De la cadera A veces la espalda Se ve involucrada Cuando tenemos Un problema De artrosis Porque Simple y sencillamente El paciente Anda caminando De manera inadecuada Solo que El paciente Por ejemplo Haga esto Al caminar Lo que llamamos Comumente Renquear ¿Verdad? El paciente Anda caminando mal Porque tiene un dolor En una rodilla Entonces esa Esa movilidad Que no es requerida Para caminar Pero que es obligada Por el cuerpo Para que yo Tolere un poco Ese dolor de rodilla Llega a impactar Mi columna Llega a generar Tensiones musculares Dolor e inflamación ¿También nos recuerda El tipo de lesiones Para la que es útil Digamos El plasma Claro que sí Puede ser útil El plasma En tendinitis En tendinosis Puede ser útil También en algunos casos En fracturas Ayuda a regenerar También más rápido El tejido óseo En los casos De desgaste articular De artrosis Y en los casos De dolor Por traumas O inflamaciones Ahora digamos Estos tratamientos Son digamos Un poco accesibles Para la población Si nosotros De hecho Tenemos una promoción No sé si Ya la hemos presentado En pantalla Vamos a tener Una promoción El paciente Va a recibir Las cuatro sesiones Y también Le vamos a dar Bonos Que esos son Para asegurar Que el paciente Mejore su calidad De vida ¿Verdad? Bueno Los precios Rondan Entre los Doscientos Dólares Por sesión Y Ciento Cuarenta Ciento veinte Nosotros queremos Dar el mayor valor Posible Al paciente ¿Verdad? Entonces Por eso Estamos complementando Con una segunda Consulta de ortopedia Que muchas veces No se hace Y es necesaria Para asegurar Que el paciente Queda bien Y también Sesiones de fisioterapia Gratis También Con el paquete Que estamos promocionando Para que El paciente Aparte De tener Una regeneración De su cartílago O de sus tendones Sus tejidos También tenga Relajación En las piernas Muchas veces Duelen las pantorrillas También Eso Lo trabajamos Junto con El plasma Rico en plaquetas Ahora Digamos Si la persona Que se llega a hacer Ese procedimiento Ese día Anda con otro tipo De enfermedad De gripe Fiebre No hay problema Se le aplica O hasta que Esta persona Digamos Ande bien Si Debe estar sana La persona No debe estar Bajo ningún proceso Infeccioso En el cuerpo Debemos de estar En un buen estado De salud Por eso es importante Verdad La consulta Para Elegir el momento Correcto Para realizar Este tipo De tratamiento Y a cualquier hora Se puede aplicar Como debe llegar La persona Algunos dicen Voy a hacerme Un tipo de examen No voy a Desayunar O anteriormente Te dicen Si te va a hacer Un examen No tenés que Consumir Tales alimentos Que te vengan A digamos A perjudicar O obstaculizar Digamos El proceso En este caso Para hacerse Estos tipos Digamos De plasma ¿Se requiere de algo? Como debe llegar La persona A preparar Si De preferencia Con un ayuno En promedio De cuatro horas Tal vez Si puede más La persona Podrían ser seis Pero Con cuatro horas De ayuno Tenemos una buena calidad De plasma Enriquecido En plaquetas Y eso Pues nos va a garantizar Un mejor resultado Verdad En el tratamiento Ahora Una vez Aplicados Estos procedimientos Que cuido Debe de tener La persona Ya una vez Realizadas Sus plaquetas Sus sesiones Para digamos Llevar Su vida Normal Ok Sería bueno Que hagamos Estudios de control Si el paciente Llegó con una radiografía Que esa radiografía Nos diagnosticó Un grado De desgaste Articular Sería bueno Que al año Por ejemplo Hagamos una radiografía De control Una consulta También con ortopedia O si fue de tejidos blandos Como tendones Ligamentos También un ultrasonido De partes blandas Para confirmar Verdad Siempre al tiempo Pueden ser 6 meses En este caso Para darle un seguimiento Al tendón O al ligamento Que estamos tratando Ahora Digamos De todas las enfermedades Que mencionó ¿Cuál es la que más Utilizan Digamos El de rodillas Es el que más Utilizan Digamos Las plaquetas O en todas En rodillas Es muy efectivo Por eso se habla mucho Del plasmarico En plaqueta En rodillas Además que la rodilla Es una de las articulaciones Que más sufre de desgaste Porque tiene dos funciones Principales ¿Verdad? El soporte Pero también tiene Soporte la cadera Y tiene soporte el tobillo ¿Cuál es la diferencia? Que la rodilla tiene A la par del trabajo Que es bien importante De soportar el peso Del cuerpo Tiene una gran movilidad La cadera Por ejemplo No tiene tanto grado De movilidad Activa Digámoslo así Por ejemplo Nosotros Estamos sentados Y la cadera Está flexionada Pero Cuando nosotros Caminamos La cadera Puede tener Entre 30 y 50 Grados de movilidad La rodilla Puede tener 70, 80 Tal vez ¿Verdad? Entonces La rodilla Se mueve más Y también Recibe el mismo impacto El mismo peso En las caderas Y al igual Que el tobillo ¿Verdad? Pero es más móvil Ahora En cuanto a las sesiones Digamos Cada cuánto se lleva Por ejemplo Esta semana Se llevó una ¿A los cuántos meses Para completarla? Digamos Si requiere De las 3 4 sesiones Bueno Es continuo El tratamiento Debe realizarse Una vez por semana Máximo Una vez cada 10 días ¿Verdad? Y son 4 sesiones Las que debe aplicarse El paciente Y luego de eso Descansar O 6 meses O bien Un año Importante esto Tal vez Nos recuerde entonces ¿Dónde pueden Llevarse a cabo Digamos Estos tipos De plasma A la dirección De ustedes? Claro que sí Bueno Clínicas Sanarte Nos pueden encontrar En nuestra página web Como Clínicasanarte.com También Nos pueden llamar Al 87 87 1132 Y al 2264 2222 Nosotros estamos Ubicados En Monseñor Lescano De donde fue El Cineleón Dos cuadras al lado Media cuadra abajo Bueno Muchísimas gracias A usted Por ese importante Tema Nosotros así pues Damos por finalizado La revista El día de hoy Esperando que tengan Un excelente Fin de semana Largo Esperando que pasen También Un excelente día